Vamos a ver, dice Copia esta que usted figura sobre una cuadrícula Vamos a ver Te ponen un cuadrado Un poquito girado Después te ponen un punto sobre el que girar Lo que sería este Y dice Dibuja su transformada según un giro de 90 grados Alrededor del punto A Y en sentido contrario a la aguja del reloj O sea, a favor de la aguja del reloj sería para acá Y al contrario de la aguja del reloj sería para acá Entonces Si lo tiene que girar a 90 grados 90 grados es ponerlo aquí, ¿no? Porque esto forma 90 grados O sea, el eje este Forma con este 90 grados Así que, si lo giro con esto Con respecto a ese 90 grados Me quedaría Esto Aquí más o menos Luego, estas dos aquí Y esta aquí Yo lo veo así O sea, lo gira a 90 grados Es como si tú cogieras Una cosita así Y la pusieras aquí Bueno Yo lo veo muy fácil Poniendo un palote aquí Y tú, figurate que tienes esto pegado Vamos a decir una bandera Y haces, coges el palo y lo doblas así Pero espérate Porque lo he hecho mal Entonces esto debería quedar pegado aquí, ¿no? Según eso Yo no Ahí está Ahora sí Que sería Lo mismo que coge Con un Con un compay Hasta así Este que haría aquí Este que haría aquí Este que haría aquí Y este que haría aquí ¿Vale? Me hago esa idea Me gusta mal ¿Vale?